¿Cómo se interesa el desabastecimiento de los comercios que ya no están trabajando? Nos interesa porque no solo el desabastecimiento de esos comercios que ya no están trabajando, sino también a dónde está yendo esa fuerza laboral que estaba allí empleada. Yo como gobernante tengo que preocuparme por ello, porque si yo soy gobernante de un municipio y el gobernador está sumamente preocupado porque el nivel de desempleo aumenta, ¿a dónde van esos desempleados? Entonces, eso también, y podríamos este tema extenderlo, pero no quiero hacerlo más, que vinimos a escucharlo a ustedes, sobre todo en el marco de esta comunicación, de este diálogo, y bueno, y salir con algunas conclusiones importantes. ¿Para qué? Para que ya a partir de hoy, de mañana, estoy seguro, han habido las manifestaciones de algunos comerciantes con el Estado Mayor, de trabajar en conjunto, bueno, vamos a hacerlo planificadamente bien, sistematizada, que todo se involucre, haciendo el inventario necesario de cuántos comercios tienen sus códigos, cuántos comercios reciben de productos de la cesta básica, cuántos comercios han dejado de trabajar, todo eso en el marco de la gobernabilidad, de la cual explicaba al inicio. De tal manera que, bueno, yo agradezco la asistencia, con todo el respeto, y que nos permita a nosotros entender, accionar, y sobre todo comprender profundamente de que este municipio es de todos. Es de ustedes, es nuestro. Yo me involucro a nuestro porque tengo esta responsabilidad. Además, puedo decir que Camaguá antes era una parroquia del Distrito Miranda, es nuestro. Es de ustedes y es de nosotros. Y como de guariqueños que somos, este municipio es de todos. Así que, bueno, agradezco la invitación y de verdad el reconocimiento y felicitaciones por estar aquí. Gracias. Yo voy a dejar, el diputado Juan Marín tiene un comentario importante sobre el tema. Y después vamos a pasar a escuchar algunas intervenciones, pero más allá de la retórica, retórica, política. No, es la acción permanente, rápida que necesitamos para que esto podamos rápidamente accionar en el marco de la prioridad nacional. Gracias por estar aquí, pues. Desarrollo a la dinámica con la metodología que hemos establecido para este diálogo, para este conversatorio. Primero, todos compartimos que la situación es compleja. Todos compartimos que hay actores involucrados con posiciones que no deben, por ninguna circunstancia, ser contradictorios. Pueden existir puntos divergentes. Venimos a esta reunión a explorar, a estimular lo que nos es común, lo que nos puede hacer coincidir en acciones. Y siento que es mucho más numeroso, mucho más grande lo que nos une que lo que nos puede tener en puntos no encontrados. Ni siquiera contradictorios. En situaciones que se dan hasta en las mejores familias, ¿no? Como dice el dicho. De tal manera que eso es lo primero. Venimos a explorar todo el espacio común, todo lo que nos es común. Eso es la mancomunidad, la vida en paz, la normalidad en las relaciones y tengan la plena convicción que venimos a establecer un marco de diálogo, de respeto profundo en el marco de los deberes, y de los derechos que cada uno como ciudadano y ciudadanas tenemos. Segundo, estamos debidamente autorizados para tener capacidad decisoria. Esta instancia conformada por una comisión especial del alcalde José Vázquez, el diputado de la Asamblea, Christopher Constance, Juan Marín, quien les habla, y el estado mayor económico de este municipio es una instancia debidamente autorizada para tomar decisiones de acuerdo. Y aquí no saldrá nada a elevarse a otras instancias. Por eso este diálogo es directo, dándoles la cara, mirándonos a los ojos y tomando en consideración lo que nos es común, la normalidad y la vida en paz de nuestro pueblo. En tercer lugar, el hecho de que esté esta comisión, que haya un nuevo estado mayor económico, les indica a ustedes que estamos conscientes, escúchenlo bien, conscientes de irregularidades que se venían sucediendo en este municipio en función de esta situación de la distribución. Si no, no se hubiese hecho este cambio. Si no, no estuviera esta comisión aquí, obviamente. Entonces, cuarto lugar, tenemos la complejidad del asunto. Sabemos las circunstancias previas a esta reunión y la hemos evaluado, la hemos discutido, tenemos un criterio común para la búsqueda del diálogo constructivo. Venimos a revisar todo, todo lo que se tenga que revisar y tomar decisiones con la celeridad del caso. No tenemos ningún límite. El límite lo podrán colocar ustedes en función de su postura. En quinto lugar, hemos detectado que hay que ubicar el diálogo en el ámbito operativo de lo que para nosotros todo nos conviene y es que haya paz y tranquilidad en el pueblo. Segundo lugar, sabemos que hay propuestas y una afectación importante en el orden normativo, concretamente de una ordenanza de tributo que sabemos lo que significa y no crean ustedes que nosotros estamos ajenos a esa situación. Ya lo discutimos, prueba de ello que aquí nos acompaña la Presidenta de la Cámara. Hemos acordado declarar en sesión permanente la Cámara Municipal a la espera de los acuerdos de esta reunión para la toma de decisiones. Eso es para que ustedes vean que nos acompaña y nos mueve un sentimiento de solidaridad con nuestro pueblo y todos somos de este pueblo. Más aún les queremos decir más allá de lo que pudiera significar la afectación de esta ordenanza especial hay circunstancias de orden jurídico legal que también estamos en la disposición y en la capacidad de recibirlas el mismo día de hoy y de tramitar las a las instancias respectivas. Todas venimos a construir y a garantizar un clima de paz y de respeto en este pueblo. Eso lo queremos establecer con la mayor claridad. Estamos conscientes de que a nuestro municipio le han afectado circunstancias agregadas a la ya delicada situación que afecta al país. No venimos a discutir el fondo, el móvil. Nosotros tenemos y lo hemos dicho y lo hemos hecho público lo que consideramos el marco de una guerra económica. Compartiendo la o no nosotros consideramos que garantizando la paz del entendimiento y la vida en sociedad estamos contribuyendo todos porque que resulta que todos los que estamos acá nos quedamos en este pueblo. Somos de este pueblo. Aquí nadie se va a ir para la luna a vivir. Aquí tiene la gente su patrimonio familiar. aquí no hay gente representante transnacionales. Esa óptica la tenemos nosotros de ustedes. Gente que desde hace muchísimos años nos conocemos de que éramos bien chamos y no se nos había caído la pollina ¿verdad? Y no se nos había quedado el el champú. De tal manera que ese es el clima que nosotros no, los otros no. Ese es el clima que queremos con ustedes. Tengan la plena seguridad paisanos y paisanas. Conocemos a fondo la situación y la complejidad. De ese mismo tamaño es la disposición que tenemos. Esto que ya ustedes han venido observando cambios estructurales cambios conyunturales se va a seguir profundizándose. A eso hemos venido. El objetivo de este encuentro con ustedes entonces uno asegurar el clima jurídico legal retornar a la normalidad algún quebrantamiento o alguna decisión que tengamos que tomar y repito la instancia legislativa municipal está declarada en sesión permanente a la espera de los acuerdos de esta reunión. Aquí vamos a salir ganando absolutamente todos. El mejor mensaje que sale para este pueblo es que de esta reunión salgan acuerdos satisfactorios. Aquí no se le va a hacer ni a afectar y es nuestra garantía patrimonialmente a nadie. Ustedes tienen el derecho a desarrollar su actividad comercial establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A eso hemos venido ni darle más ni darle menos y el pueblo también tiene que salir aquí como un actor que se le garantice su derecho a adquirir rubro y la mejor forma no hay posibilidad de que alguien aquí en esta reunión compatriotas está la posibilidad de cerrarle el paso a la anarquía cerrarle el paso a quienes pretendan afectarnos y dañarnos por igual. Una confrontación una situación anárquica en este pueblo nos perjudica a todos al pueblo a ustedes a todos nosotros. En tal sentido este pueblo está absolutamente pendiente de esta reunión y aquí asistimos en una condición pueden dar fe de cuál fue la postura nuestra en ese punto y hoy con este acuerdo que por supuesto esperamos que sea lo más armónico y lo más acelero posible estaremos cumpliendo una promesa que por la vía legal ordinaria se pudiera dar tratamiento hoy puede ser resuelto por los diferentes dispositivos legales que dentro del poder legislativo municipal están las decisiones ordinariamente para decidir la afectación de alguna norma legal municipal requiere dos discusiones hay una vía extraordinaria que es la de urgencia reglamentaria y eso se puede sacar dos discusiones en un mismo día cuando se declara esta solicitud la cámara en su mayoría creo que casi unánime el sentir tenemos un voto que no hemos consultado porque estamos seguros como calaboseño que está dispuesto a hacer esto está garantizado hoy mismo a más tardar mañana esa decisión puede resolverse lo otro desde el puntito operativo compatriotas paisanos y paisanas necesitamos que se normalice y Gracias por ver el video.